El juez atento, arrancan los competidores de la sexta competencia del programa, la partida es bastante pareja con la sección del uno, se ha quedado en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha en Party Trade, a tomar la punta, ataca por dentro el caballo MySommerBring, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Vantage Point, en el cuarto por la parte estera intenta meterse Mahamel, luego por la baranda intenta meterse el Joy junto al número 9, el caballo Got Curly, atrás de él por dentro aparece el caballo Special Mission dejando en los últimos lugares. Alexander Half Barber Binge junto al número 6 Granada Flavor y el 1 se ha quedado en la última colocación, 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, el 8 T-3 está adelante, Untouch Point está en el segundo lugar, en el tercero la expectativa MySommerBring, en el cuarto por el centro Mahamel, luego trata de movilizarse el caballo el Joy, junto a él aparece el 9 el caballo Got Curly, más afuera intenta movilizarse el número 3 junto al 4 el caballo Special Mission, penúltimo por el 6 Granada Flavor y el 1 está muy lejos, en la última colocación 47-1 el parcial para la media milla, T-3 está en punta, Vantage Point lo busca por la parte externa, en el tercero viene pasando Mahamel, en el cuarto MySommerBring, en el quinto trata de buscar un paso el Joy, junto a él aparece Got Curly, otro que se viene acercando es el 3 cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, domina T-3, presiona Vantage Point por la parte externa, Vantage Point contra el 8 que se defiende, atropella ahora el 5, el caballo MySommerDream por el centro, pasó Vantage Point con Desorbos a la punta, presiona para el segundo T-3, atropella por la parte externa el Joy, pero muy tarde les va a ganar el 7, el de Cliff Forsyth con Desorbos muy fácil, ganó Vantage Point, segundo T-3, tercero para el Joy, cuarto para Half-Albert Binge. ¡Gracias!